Muy ingenuo, me pareció muy bueno, donde simplemente preguntó, y te dejaré la palabra, Chumel, ¿quién es Chumel Torres? Ah, Viri, Viri Ríos, Viri Ríos, Chumel, clasista, maldito misógino, pero ¿le puedes dar vuelo a mi libro, por favor? Y yo, por lo general, cuando me mandan libros de política, los tiro, o sea, no sé si no hay nada, pero ahí a Viri Ríos lo tiras, y que ese es el de Ríos Moreno, entonces ahí anoche, ya al calor de la Cuba, me da un de Ríos y me dice, hey, todavía tengo libros, estoy jugado, me dice, este no hay que, como puede ser, que es el dedicado, así de eso. ¡Gracias!